Hoy hablando de este tema tan light. Tema suavecito. Si quieres comenzar o continuar tus estudios desde cualquier parte del mundo donde te encuentres, te recomiendo a mi gente de New Professions Technical Institute. Ellos tienen más de 28 años de experiencia en el mundo de la educación y te garantizan un título en los Estados Unidos. Así que tienen ahora dos nuevos cursos de gestión empresarial y gestión contable financiera. Si no contarás con los recursos para poder hacer estos talleres o cursos, pues ellos te ayudan a financiarlo si calificas. No esperes más y entras ya en su página web que es www.npti.edu y arroba npti edu para que continúes tus estudios, para que emprendas y sobre todo para que te hagas tu futuro realidad. Ya estamos de regreso aquí en George al Aire. Hoy hablando sobre las elecciones en Estados Unidos y el papel de los hispanos en ellas. Y bueno, toda la controversia que se ha creado. Y para hablar más de eso, sobre todo desde el ámbito periodístico, hemos decidido invitar a una persona muy especial aquí en la casa porque es un gran amigo. Ya ha estado con nosotros en A la Carta y hoy pues nos da unos minutos de su tiempo para hablar sobre el tema. La polarización, cómo se siente esto, cómo está el sentimiento del hispano en los Estados Unidos y cómo lo puede percibir él. Él es presentador y reportero de Noticias 23 de Univisión de muchísimos años. Ha entrevistado a más de 20 presidentes en funciones. Con ustedes el señor Mario Vallejo. ¿Cómo estás, Mario? Gracias. Gracias. Un abrazo grande a toda tu gente y a ti personalmente que sabes que te admiro y que disfruto mucho de tus programas. Yo creo que has tocado un tema hoy candente. Demasiado candente. Estamos en un tema así como pornografía. Así mismo, casi, casi. Y yo diría que un poco más porque en la pornografía por lo menos la gente se toma su tiempo para mirarla, para observarla o para disfrutarla y luego se da el trabajo. Pero este es un tema que está mañana, tarde, noche y madrugada. Y hasta en el momento más íntimo de uno, resulta que aparece alguien extremadamente parcializado y tiene uno que callarse la boca o hablar en la medida. Depende de quién te pregunte. ¿Cómo lo has percibido tú, Mario? Por ejemplo, en tus redes. Ahora todo se trata de redes, las personas que seguimos, amigos, compañeros, familiares, periodistas, gente que uno admira, gente del medio. ¿Cómo lo has percibido tú en tus propias redes? ¿Cómo has percibido estos últimos meses? En mis propias redes los recibo muy diferente a como los recibo en el trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo normalmente debemos tratar de guardar la imparcialidad que todo periodista debe guardar al margen de la opinión política de uno. Y en Univision resulta que políticamente tenemos dos grupos que están divididos, unos a favor de unos candidatos, otros a favor de otros, sobre todo el canal local y la cadena. Y en mis redes, la mayoría de quienes se unen a mis redes son personas que apoyan al Partido Republicano de una forma u otra. Muchos demócratas, pero creo que la mayoría se inclinan por el Partido Republicano. Y te digo con toda honestidad, me resulta extremadamente triste ver muchas veces, o sea, hay temas que todos compartimos y gente da opiniones diferentes, pero no llegan a la agresión esa tan, a veces cruel, que tienen contra personas que piensan de otra forma. Y yo creo que cuando miro mis redes, estoy mirando en miniatura lo que está ocurriendo hoy en todo el país. Yo he cubierto muchas elecciones en este país y es la primera vez en la historia que he visto tanta polarización de una parte como de otra. Yo te diría que hoy por hoy la sinceridad no cuenta a la hora de tú hablar hasta con un amigo y que este te responda por quién va a votar. Hay algo que a mí me ha dejado perplejo. Muchos de los admiradores de Donald Trump van a votar por él, sin embargo, en la esquina donde tomen café, no se atreven a decir que van a votar por Trump porque temen a lo que le puedan decir las personas que están a su alrededor. Y ocurre lo contrario, lo similar con Biden. En otro lugar donde se reúnen las personas que son adeptos a Trump, no se les ocurre decir que van a votar por Biden porque califican a quien lo está diciendo como comunista, como socialista. Y entonces la parcialización llega a tal punto que creo que los dos extremos son perjudiciales para la democracia. Mario, ¿crees que esto es debido a los personajes de la política? En este caso Trump y Biden, ¿esto es debido a ellos o esto es debido a que hemos tenido un año tan difícil, tan complicado en donde el encierro, el aislamiento, el tema de la pandemia, la crisis en donde estamos envueltos porque mucha gente ha perdido sus puestos laborales, otros se han tenido que reinventar, el tema del miedo del virus que te dé, las muertes. O sea, este año no ha sido un año fácil para nadie, en ninguna parte del mundo. El tema de lo que ocurrió con el señor George Floyd, han sido muchos aspectos que le han puesto como un condimento muy explosivo a estas elecciones y entonces eso ha puesto a la gente como crispada y te sacan cosas viejas y te dicen yo te... Todo eso ha ensalzado la parcialización que hay en estas elecciones. Yo te diría que ha sido aprovechado también de una manera inescrupulosa por personas a ambos lados que han utilizado ciertas protestas pacíficas para decir que no son tan pacíficas y otras que no son tan pacíficas como para justificar el anhelo de un sector del pueblo norteamericano que está pidiendo justicia. Pero yo creo que... Y ahora mismo te estoy hablando como un ciudadano de los Estados Unidos. No te estoy hablando como un periodista. Yo creo que la esencia de esta parcialización radica en que cada una de las personas que están apoyando a sus dos candidatos, ya sea a Joe Biden como a Donald Trump, y ahí está uno que no sé a qué partido está apoyando, pero él quiere estar... O le está ladrando a alguien que sabe que va por el otro. Así que pues, está parcializado también. Lo que te comentaba, y no quiero perder el hilo de la conversación, es que yo creo que ninguna de las dos partes que apoyan a sus candidatos están convencidos de que es el candidato perfecto o correcto que debía tener su partido en estas elecciones. Yo creo que al final de la jornada todo parte de la esencia de que cuando te pones a conversar con cada una de las personas que apoyan a uno u otro candidato, no son suficientemente capaces de mostrar cualidades para que tú apoyes a ese candidato. Lo único que hacen es decirte por qué no votar por el contrario, en vez de darte a ti la posibilidad de unírselte, diciéndote las cualidades del candidato al cual están apoyando. Vamos a ser realistas. Ni Joe Biden es el candidato perfecto del Partido Demócrata, ni Donald Trump es el candidato perfecto del Partido Republicano. Y al existir esto, tanto los republicanos como los demócratas tratan de defender lo indefendible y entonces ¿qué hacen? Muchos se alejan y dicen de lo malo, lo menos... No quiero votar por lo peor. Entonces no estamos ante unas elecciones donde la gente va a votar por el mejor, sino la gente va a votar en contra del que creen que va a ser peor. Claro, el menos malo. Este es el menos malo. Efectivamente. A mí me parece, bueno, mi comunidad, que es así de mínima en este país. O sea, así. Porque los venezolanos juramos que nosotros vamos a darle el equilibrio a la balanza y estamos pero tan equivocados. Porque los cubanos también, al final de la jornada, los cubanos, un reciente estudio de FIU dijo que la mayoría de los cubanos votarían republicanos. Sin embargo, al final de la jornada, somos mayoría en Miami-Dade y Miami-Dade vota demócrata. O sea, imagínate tú. Bueno, pero ambos, en mi caso, mi comunidad, estamos engrinchados. Y si alguien dice en las redes una cosa, te caen encima y te atacan. Yo quería preguntarte porque, como bien dices, tú le has dado cobertura a tantas elecciones, has dado cobertura a la fuente política de este país. Y no todos conocemos el tema político. ¿Tú crees que el hispano vaya a participar en estas elecciones? Mira, yo creo que de una forma u otra el hispano va a participar en primer lugar porque estas elecciones dependen del voto temprano. Estas elecciones dependen del voto ausente. El coronavirus ha obligado a que las distintas campañas, tanto por parte de los republicanos como por parte de los demócratas, se encarguen de que a tu casa llegue la boleta. Y de una forma u otra va a ser más fácil la votación. La gente no va a ir, como otros años, a hacer su gran fila el día 3 de noviembre. Muchas personas le gusta votar ese día, pero no lo van a hacer por temor al contagio con el coronavirus. Y entonces de una forma u otra nos vamos a... O sea, ya va a estar decidido quién va a ser el presidente de este país antes del 3 de noviembre, lo que ni tú ni yo lo vamos a conocer porque comienzan a efectuarse los conteos ese día. La realidad es que yo creo que los hispanos deben votar en la medida en que se sientan representados por su candidato. Yo creo que muchas veces y la mayoría de las elecciones que he cubierto, los candidatos prometen cosas que durante su mandato nunca hacen. Eso siempre ha existido. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos a un candidato que necesita cuatro años más y algo ha hecho por algunos de los países de quienes como tú y yo estamos aquí disfrutando de este país, pero todo lo que hacemos lo hacemos a partir de lo que hacen la gente de aquí, los políticos de aquí por la gente que se nos quedó allá. Y en esa medida yo creo que la parcialización en estas elecciones va a partir de eso. Muchos saben que ha hecho Trump o que no ha hecho Trump por Venezuela, por Cuba, pero hasta este momento como vicepresidente Joe Biden fue alguien que no marcó pautas en la administración de Obama y ninguno de los méritos de Obama en aquel momento se le daban a Joe Biden como vicepresidente. Entonces, ¿qué está pasando? Está recibiendo el apoyo de Obama como si él hubiera hecho la estructura o hubiera estado detrás de los supuestos éxitos que dicen que tuvo quienes admiran al presidente Barack Obama. Todo radica en cómo las campañas convenzan al hispano para que vaya y ejerza su derecho al voto. Hay otros que no. Hay otros que no pueden votar y lamentablemente esa es una gran mayoría que reside aquí en el sur de la Florida porque ni siquiera llevan cinco años y no son ciudadanos de este país pero están haciendo campaña. Totalmente. Yo te quiero hacer una pregunta delicada. Sí. ¿Tú crees que Trump intervenga en Venezuela? No. Definitivamente. Yo, hay una persona que está muy cercana a Donald Trump de hecho yo creo que es la persona que ha diseñado la política de Donald Trump para América Latina que se llama Mauricio Claver Caron y la realidad es una la persona que, bueno, es lo que conozco por lo que he conversado con él y con otras personas. Quien se inclinaba por una intervención militar en Venezuela ya no está en la administración de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump va a ser el señor Bolton. Bolton. Me pedí por una letra. John Bolton. Bolton era alguien que le pedía a Donald Trump mañana, tarde y noche una intervención militar en Venezuela. Trump no tiene ninguna experiencia política. Trump también se dejó llevar por muchos de los presidentes de la región que una invasión norteamericana en la región era un problema para los presidentes de Colombia, de muchos de los países de Venezuela y también los asesores en política internacional le aconsejaron que no era bien visto por parte de la comunidad internacional una injerencia externa en América Latina y en este caso en Venezuela porque no son los años de cuando Panamá el presidente Donald Trump va a ser lo imposible para que Maduro salga del poder pero estoy convencido de que no va a intervenir de manera militar. Es importante porque ahí radica mucho de lo que se pelean los venezolanos también, ¿no? Y yo a mí me encanta oír a la comunidad cubana que vive en Estados Unidos porque ustedes tienen mucha experiencia en este tema muchísimas son años que ustedes tienen aquí tienen bajo este sistema político 60 años bajo esta dictadura terrible y los cubanos que vienen a Estados Unidos que llegaron a Estados Unidos tienen una amplia experiencia política saben conocen conocen la estructura de este país que nosotros no y tenemos que reconocer nuestras limitaciones porque a menos que uno sea politólogo estudioso leído sobre el tema a veces uno opina sin saber a profundidad de qué van los partidos de qué se trata la política de este país cómo se construyó este país cómo se hizo y de qué va la pelea política entonces a veces uno por la pasión y a veces pensamos cosas que no son y que van a ocurrir tampoco porque además somos idealistas y de cierta forma uno trata de mentalmente justificarse a uno mismo a pesar de que ve que no es cercana a la posibilidad uno la atrae porque uno quiere que suceda o sea uno quiere que en tu país no haya una dictadura y en esa medida uno a pesar de que ve lejana la posibilidad y de que no ve a los tanques armados y no ve el comando sur y yendo hacia Venezuela uno tiene la esperanza de que ocurra para que al final de la jornada termine la dictadura pero la historia lo dice todo hasta este momento yo no he visto ningún ejército de venezolanos armados en Estados Unidos listos para una invasión hacia Venezuela un ejército de cubanos armados hubo en la década del 60 y cuando llegaron el gobierno de este país le dio la espalda Kennedy le dio la espalda y allí fue cuando en definitiva ni los propios cubanos con sus armas apoyados en el comienzo por el gobierno de los Estados Unidos quedaron presos en Cuba y fueron cambiados por compotas luego después que se hicieron las negociaciones tenemos que estar claro el problema de los cubanos es de los cubanos el problema de los venezolanos es de los venezolanos quizás Venezuela cuente con algo que no cuenta Cuba que es petróleo y en esa medida si no existiera hoy por hoy las reservas de gases naturales que existen en este país y Estados Unidos continuara dependiendo del petróleo venezolano quizás yo te diría que existiría una posibilidad de una invasión a Venezuela pero como Estados Unidos ha modificado su forma de su forma económica de energía que ahora más que nunca es del gas natural no creo que le haga falta el petróleo de Venezuela y los intereses de este país y lo ha dicho el señor Trump están por encima de los intereses de otros no todo el mundo hace lo que hace Maduro o hace Raúl Castro que regala lo que no tiene y le falta a su pueblo en este país primero está Estados Unidos y después los otros países y eso aunque no nos guste es así claro es 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 un tema tan extenso pero me encanta oírte de verdad Mario porque siento que la experiencia es lo que habla como tú dices tenemos que ver la historia y a veces lo que a mí me preocupa es que yo me imagino que también muchos cubanos al principio los 60 los 70 los 80 tuvieron esa ilusión de que Estados Unidos va a invadir Estados Unidos va a llegar yo sé que falta poco a Fidel le queda muy poco y no Fidel murió tranquilito en su casa en paz el hermano se está muriendo tranquilamente en paz pusieron otro presidente y no ha pasado nada y eso ha sido la historia y lamentablemente lo que lo que hay que tratar de desilvanar es la madeja y yo creo que el gran problema radica en quienes nosotros pensamos que no se representan en el caso de la oposición cubana está muy dividida no hay un líder están entre ellos discutiendo cuando no se dan cuenta que al final de la jornada hay un objetivo común después que terminen con ese objetivo común que es una dictadura entonces oígame tenemos nuestras ideologías diferentes representemos a cada partido que si son 50 50 si son 100 100 en venezuela lo mismo capriles por un lado está también por el otro guaidó en medio de todo eso surgen personas que lamentablemente lucran con el dolor ajeno y se roban el dinero que envían para el pueblo para que coman y en medio de todo todo eso perjudica la causa todo eso perjudica la visión que tiene la gente en el mundo que quiere ayudar a quien en estos momentos más lo necesita que es el pueblo de venezuela la gente de a pie porque el político más que menos no deja de comer y vamos a ser claro ninguno de los políticos le falta un plato de comida en la mesa el venezolano de a pie ese que tiene que recoger de la basura ese es el que hay que tener aquí presente y hay que tener en cuenta porque el otro lucha el otro habla el otro dice el otro busca apoyo internacional de la jornada para ese de la esquina la diferencia no la marca sigue allí sigue allí como mismo estaba hace una dos tres semanas y hace seis meses exactamente Mario gracias por tu tiempo por tu experiencia por tu sapiencia por tu sabiduría y compartir estos minutos con nosotros para darnos luces es importante para que los venezolanos que hoy puedan votar en Estados Unidos entiendan lo que estamos viviendo que no vale la pena pelearnos por nada de esto que más bien votemos pensando en si vives en este país trabajas en este país pagas taxes en este país que le conviene a este país porque pensar en a veces en pajaritos preñados no nos lleva a nada además hay una realidad recuerden que la mayoría de los políticos que nosotros elegimos en este país van a ser lo mayor posible para resolver los problemas de este país yo creo que primero debemos pensar en el lugar donde vivimos porque aquí es donde vamos a vivir nosotros si vamos a votar por lo que pensamos que va a ser un presidente por nuestro país nos estamos dejando engañar al final de la jornada y escucha que te lo digo nos usan políticamente tanto de un lado como de otro para obtener el voto y al final de la jornada viene a Cuba hace más de 60 años estamos en dictadura y no hay uno solo de los candidatos que se han postulado para la prensa para la presidencia de este país los que han llegado y los que no han llegado que hayan prometido que con su presidencia liberarán a Cuba gran mensaje gran mensaje de verdad gracias por tu tiempo te queremos mucho un gran abrazo te admiramos mucho más y gracias de verdad por tu colaboración acá en este programa mi corazón para ustedes y saben que yo soy tan venezolano como tú y tú eres tan cubano como yo por eso claro que sí un abrazo grande muchas bendiciones cuídate mucho mario vallejo lo dijo que más puedo traerles yo a este programa se me fueron los ojos de la emoción claro porque es que es un tema fuerte pero es que mario ya nos lo dijo es importante que sepamos eso yo creo que debemos de dar la pelea este vote porque usted quiera pensando en que si usted vive aquí y tiene la posibilidad de votar aquí pues pensando en la vida aquí pues porque es verdad lo que ellos dicen y yo lo he pensado muchas veces los cubanos tienen 60 años esperando que un presidente gringo meta su mano en Cuba y miren como sufre el pueblo cubano sufre horrores el otro día me llegó un video de una gente peleando en Cuba aquella pobreza aquella cosa aquella situación esa gente fanática wow y tú dices y nadie 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 ha hecho nada los latinoamericanos apoyan al sistema los latinoamericanos la mayoría son izquierda apoyan al sistema todos le fueron a dar la mano a Fidel Castro en su momento y ningún presidente en este país si ponen bloqueo ponen pero no realmente no van al punto importante vamos con corte y regresamos si quieres manejar el idioma tienes que ir con los mejores mi gente de arroba fairloids USA más de 21 años de experiencia en Venezuela y ya se instalaron aquí en la Florida para que tú te sientas cómodo con el inglés tienen cursos online desde la comunidad de tu casa u oficina ahí te sientas en tu computadora entras en una reunión de Zoom para que estés con tu profesor y un grupo que todo el mundo va a estar a tu mismo nivel para que te sientas cómodo y puedas preguntar y también tienes clases one on one donde vas a estar con el profesor solito para que allí puedas avanzar sin ningún límite y sientas que el inglés es parte de tu vida tienen cursos de verano para niños y por supuesto los cursos para adultos que están durante todo el año para que triunfes en inglés así que si quieres triunfar en este país arroba Fear Lois USA y entra ya en su página web para que veas todas las opciones tienen un menú enorme de opciones para que tú triunfes www.fearlois.us los mejores los mejores los mejores los mejores これは la serie de la Comerciales